Pero papá, 3 a 0, estamos en vivo y en directo acá ya, ya nos estamos organizando, ¿qué horas tenemos mi hermano? 10 para las 7. Ah, tenemos tiempo a las 8, a las 8 es el partido. ¡Vamos Colombia! Ya nos preparamos acá, listos. Vea qué hubo, qué hubo mi hermano. Y acá es donde pueden comer lo mejor y acá también, mire, helado. Acá tienen todo lo mejor con este shopping que nos colabora. Acá tiene lo mejor, la cerveza. Cuénteme, los precios estamos en vivo, en vivo. ¿Qué hay para comer? Precios especiales. Sí, eso, eso. ¿Y qué ganamos hoy? ¿Cuánto? Me gusta ese optimismo. Y mire lo sabroso que preparan acá para todos los colombianos que vienen. ¡Qué verraquera! Esto es un manjar. ¿Cuánto está ese? Está 85. 85, mire. Y ya para 3 personas, 4 para picar ahí. ¡Súper! Bueno, ya nos preparamos. Lorena Centurión, ¿cómo me le va? Acá estamos listos. Vamos a mirar desde acá. La verraquera. Ya nos organizamos acá. Miren. Mire la vista tan hermosa que vamos a tener. Y acá tienen cine también. Tienen todo en vivo y en derecho. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te envidieron para una amiga colombiana? Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama? Sí, llamo. ¡Hola! Mira quién está contigo. ¿Qué hubo? La verraquera. Hoy tenemos que ganar 3 a 0. Que viva Colombia, que viva Paraguay. El único país en el mundo que no somos extranjeros los colombianos es Paraguay. Nos tratan con amor, con dulzura y con belleza. Ella es mi hermana, Paraguay, mi hermana colombiana. ¡Ah, mira! ¡Qué hace de eso! ¡Ah! ¡Mi hermana es colombiana! ¡Ah, mira! ¡Eso! Y acá estamos en vivo. ¡Eso, en vivo! ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está, dice? ¡Ah, qué es! ¡La barranquillera! ¡Eso es lo que necesitamos acá! ¡Una barranquillera berraca para bailar! ¡Chao! ¡Chao! Y bueno, acá ya nos organizamos. ¡Acá en vivo y en directo! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí a Socó, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, del Villamorra Shopping, Ave María. ¡Gracias! 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 ¡Ave María! ¡Ve, Ave María! ¡No! ¡Ve, Ave María! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que cuidar acá y en la batería. ¡Gracias! Aquí desde el shopping Villamorra. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Luchito! ¡Vamos Luchito! ¡Vamos Luchito! ¡Va a tocar ir a rescatar a Andrés! 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 ¡Vamos Luchito! ¡Vamos Luchito! ¡Vamos Luchito! ¡Vamos Luchito! Todos vibrando, Paraguay, Colombia. Bueno, estamos listos acá con la delicia del Poli. En vivo. En vivo, en vivo, en vivo, raza. ¿Cómo vamos, cómo vamos? Bueno, estamos marchaditos acá. En el momento no tengo un sitio para ponerme porque está llenísimo, fíjense. Está llenísimo a la vuelta. A todo, literal. Estamos buscando dónde organizarnos porque el hecho es que esto ya está estallado. Si usted quiere venir, reitero, venga. Pero, miren, va a estar una chimba, razita. Ojalá el fútbol se disfruta parado, pero más como sentado. Pero el hecho es que fútbol es fútbol y si ganamos, chimba. Eso, mi hermano, la verdad que era. Todo bien. Adelante, mi hermano. Acá listo. ¿Cómo estás, Barcero? ¿Tanto tiempo? Hola. ¿Tanto tiempo? ¡Esto! ¡Colombia! Sí, ya voy a decir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, ya, ya no se puede, sí, que sí le pueden aumentar un poco el volumen. Gracias. ¿Qué hubo, hermano? Hoy no te conozco, Diego. Hoy no te conozco, mi hermano, ni le conozco a Andrea, nada. Hoy somos enemigos. No, mentira, no. Que gane el mejor. Bueno, nos preparamos, Charlie. ¿Cómo me le va? Mi hermano. Aquí listo para ganar hoy. Con la ayuda de Dios. Y de los guerreros. Se ha atrasado, se ha atrasado un poco. ¿Qué tal, mi amigo Diego? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Dónde se están reuniendo ustedes? Se armó la fiesta, papá. Aquí, colombiano, residente en Paraguay, a Socol. Vive listo para apoyar a nuestra selección. Con los grandes amigos salseros de Águilas Doradas. Por aquí también está el hijo de Vladimir Marín. Y allí también hay gente colombiana. Miren esos niños hermosos. Esto se llenó. Que viva Colombia, que viva Paraguay. Es el único país en el mundo donde el colombiano no es extranjero. Los paraguayos están 100% con nosotros. Una fiesta total. Una fiesta acá, en Villamorra, Chiopi. Que muy amablemente nos facilitan para nosotros estar acá. Acá se arma la fiesta, se arma la fiesta. Estamos en vivo desde el Villamorra, Chiopi. Ya el estadio, ya se preparan, se preparan. A ver, ¿de dónde me están viendo? ¿De dónde me están escuchando? Estamos con el creador de contenido también. Estamos acá con Luis Dice. Luis Dice. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo está ese Ciudad del Este? ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo se están preparando para el partido? Los colombianos en Ciudad del Este. En diferentes partes del mundo. Desde Ciudad del Este, la verraquera, hermano. Acá en el otro pasillo también hay colombianos. En vivo y en directo. Esto es una fiesta total en Paraguay. Porque el único país donde el colombiano no es extranjero. Es una fiesta. Llegamos con los hermanos argentinos. Son mis grandes amigos. Nada menos que la del comité. Fundadora de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay es Argentina. Nuestra contadora. Y miembro de nuestra asociación y fundadora. Esposa de mi amigo Andrés. Y amiga de mi amigo Diego Mancilla. No me vaya a mancillar la Colombia hoy que tenemos que ganar. Diego Mancilla. Para que dejemos libre acá. Eso sí. ¿Cuánto ganamos hoy? Colombia. Dos a uno. Dos a uno. Acá desde Villamorra, Chopin. Desde Villamorra, Chopin. Colombia presente. A Socol. Asociación de colombianos residentes en Paraguay. El viernes estuvimos con el doctor Luis Armando López en el consulado honorario. En el consul móvil de Ciudad del Este con el embajador. Ayer sábado estuvimos visitando la penitenciaría de Ciudad del Este. La penitenciaría de Ciudad del Este. Ahí está. Ahí está en el Facebook una entrevista que le hice a Andrés Jaramillo. Que lleva seis años ahí en prisión. Pero que se, gracias a las autoridades paraguayas, se ha ido recuperando. Aquí, ahora, desde Asunción del Paraguay, madre de ciudades. Mañana de cualquier parte del país o del mundo. Por ahí está Pulpito también, que en cualquier momento aparece acá enviando un mensaje. El Cóndor también está por ahí. El Cóndor y está también el Tigre. El Tigre que está en Barranquilla como buen, como buen barranquillero. Estamos acá, estamos acá en la previa. Están listos y preparados para el partido. Enviando mucha energía, muy buena onda, muy buena onda. Todos los colombianos estamos acá, estamos acá reunidos. Hace un frío afuera tremendo, un frío que pela. Pero acá, pero acá hace calorcito. A ver, estamos en vivo en el Face. Ahí estás con Colombia. Y tu amiga que está en Estados Unidos. Sí, ¿y qué hace ahora dónde está? ¿En qué parte? Pero está en el partido, ¿no? Está viendo el partido. Ah, mira. Oh, qué chévere. Qué chévere. Le dices que siga a Socol. La página de Socol y ahí está en directo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, parcero? ¿Ya está viendo el hueso del este? ¿Tantas, sí? ¿Te vino en avión aquí? No, no, ayer me vine con el embajador. Me vine como a las 11.00. Salimos de la penitenciaría y ya no tenemos. Mira, a un héroe allá. No, no. No, solamente algo móvil. Móvil, móvil. En el momento. Sí, y se va a hacer cada año. Pero fue un éxito total. Sí, yo pide mucho asistir. Sí, sí, gracias a Dios. Y una, y en la fiesta estuvo purete, como dicen en Paraguay. Ah, no, una foto, par. Claro. Eso es una personalidad. Gracias. Que se vea ahí. Gracias, Fernando. Esa es la ropa, ¿qué? Ah, esto, papá. Ya ven, María, hombre. Ahí está. Todo lo que se llenó, no hay más lugares. No, no. Y eso... Es un éxito total. Un éxito total, gracias a Dios. Había varios lugares, pero... Sí, sí. Yo aparte hice las mesas así para que... Yo vine así, para organizar bien. Pero... Y se atrasó el partido. Sí, a la... Por el tema de que hubo problemas. Porque no había lugar, la reventa, la reventa. La reventa, la que jode. Bueno, te dejo grabar. Listo, mi hermano, tranquilo. Bueno, aquí estamos... Asocó, la asociación de colombianos residentes en Paraguay. Listo. Preparados acá. Preparados. Un solo corazón. Paraguay también está, los paraguayos. En... En calle Palma colocaron una pantalla. Una pantalla especial colocaron en calle Palma. Para que tanto los paraguayos como los colombianos pudieran ver el partido. El problema es que hace un frío que pela. Hace por ahí 3 grados. Creo que 4 grados hace, ¿no? En calle Palma pusieron pantalla. Para ver también. 20 grados. Ah, no. Con la sensación térmica, por ahí 8, ¿no? Y el viento. Tremendo. Sí. 13 grados tenemos. La sensación térmica, más o menos, de 8 grados. Aquí en vivo y en directo. Desde el shopping. Desde el shopping Villamorra. Aquí donde siempre somos bienvenidos los colombianos. Porque en Paraguay los colombianos somos paraguayos. Y los paraguayos en Colombia son colombianos. Charly, ¿cómo me le va? Un placer saludarte, mi hermano. Lorena Centurión. Adrián Franco. ¿Cómo me le va? Elgar. Eso, mi hermano. Elgar. Elgar Alba. Acá estamos listos para hacer fuerza. Me parece espectacular. Nosotros estamos desde Asunción, Paraguay. Desde acá del Villamorra Shopping. Allí está también el gerente de Juan Valdés, hombre. Hubiera traído cafecito, hombre. Hubiera traído cafecito. Y están los caleños de Águilas Doradas, que tienen un equipo maravilloso. También están los de Millonario, por supuesto. Víctor Manuel, ¿cómo me le va, hombre? Esto, esto da ansiedad, porque ya enseguidita inicia el partido. Inicia el partido. Miren ese Poncho, qué verraquera. Colombia y Paraguay, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Acá están todos los colombianos. Y allí está también Vallenato. Vallenato. Acá ya nos preparamos, nos preparamos para el partido. Estamos listos, listos para el partido. Vamos. Ahí están los salseros. Vea, qué verraquera. Cali es Cali, lo demás es Loma. Vea, vea, Cali es Cali. Los caleños se bailan solitos, se bailan solitos. Vea, vea. Así, así iniciamos el partido. Se da cuenta. Así iniciamos. Así iniciamos el partido. Eso, eso. Eso, miren qué verraquera. Asociación de Colombianos Presidentes de Paraguay. ¡Sacido! 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 ¡Vamos, Charly! Esta es la previa la previa para el partido la previa se prendió la fiesta se prendió la fiesta, parcero acá listo para el partido ¿qué les parece? ¿qué les parece? esta es Colombia esto es alegría a Socol la asociación de colombianos residentes en Paraguay desde Asunción llevamos a Colombia bien en alto nuestra bandera ¡Ey! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡No se le arruguen, hijo! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! Así es, mi amigo una fiesta una fiesta, mi hermano ¡No se le arruguen, hijo! ¡ seríaштmbando,ıllard, a bailar! ¡No se le arruguen, hijo! ¡No se le arruguen, hijo! ¡Book, ¡Bamodín cuerpo! ¡El día, último día, ¡No! Gracias por ver el video. 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 Atención. 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 Eso. Eso. ¡Baila! ¡A bailar! ¡Es una fiesta! ¡Imagínense que nos ganemos la copa! ¡Es una fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!